Chiquis Rivera Después de muchísimas especulaciones, Chiquis Rivera nos cuenta el verdadero motivo de su divorcio. Aquí te tengo absolutamente toda la información. En serio, no te quieres perder este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Fue hace un par de semanas que los fanáticos del intérprete, de martes es muy lejos, se quedaron sin palabras al enterarse de la separación de Chiquis Rivera y su esposo, a menos de un año de haberse casado. El día de hoy, una reconocidísima revista publica tremendas declaraciones. En serio, yo creo que debes de sacar tus palomitas y tu refresco, porque este chisme va a estar muy bueno. Cuando en las redes sociales empezó a circular la noticia de una posible ruptura, los comensarios empezaron a llegar como pan caliente. Algunas personas decían que esto ya se lo esperaban, otros más se mostraban completamente sorprendidos con la noticia. Chiquis Rivera ya nos confirmó que se encuentra separada de Lorenzo Méndez, mientras que él pedía que oraran por su matrimonio. Fueron demasiados los rumores que rondaban a esta pareja explicando los motivos de su separación, pero hoy esta publicación revela una entrevista que le hicieron a una persona muy cercana a la pareja. Esta persona lanzó una tremenda declaración que explica la posible razón de la ruptura de esta famosísima pareja. Al parecer Chiquis Rivera se cansó de que Lorenzo Méndez no hiciera nada. Y en la revista podemos leer, La realidad es que Chiquis se cansó de él. Este aislamiento sí que vino a darles en toda su... Literal. Porque de flojo y de mantenido no lo baja. De verdad llegaron a tener enfrentamientos muy fuertes. De igual manera, esta fuente respondió una pregunta, la cual decía, ¿Sabes si Chiquis Rivera es la que compra o paga ciertas cosas? Y la respuesta fue la siguiente, Tengo entendido que sí, ella corre con los gastos de muchas cosas. En sus negocios, por ejemplo, ella está involucrada al 100%. Todos los gastos corren por su cuenta, pero desafortunadamente de ella ha salido la iniciativa de pagar ciertas cosas, en las cuales él está de acuerdo. En la entrevista la fuente también agregó, Chiquis no puede estar quieta ni un solo instante, siempre está buscando la forma de hacer algo. Si no es con su línea de maquillaje, es con sus proyectos en la música, su próximo video. O sea, sí está cañón seguirle el ritmo, pero le desesperó mucho que Lorenzo podía estar en casa sin hacer nada, pero literal, nada. Respondiendo a la pregunta, de que si llegaron a enfrentarse por eso, la fuente mencionó, Por supuesto, Chiquis es muy linda, muy buena mujer, muy buena esposa, pero como te digo, si algo le molesta, no es de las que se lo aguanta. Digamos que puede llegar a ser explosiva. Y si seguido veía que su marido se levantaba tarde, se la pasaba tragando, o como decía ella con sus propias palabras, no era para recoger un solo calzón que él dejaba tirado, Chiquis le mostraba su inconformidad o molestia. Empezaba por decirle que se levantara temprano, que mínimo ayudara con las labores de la casa. De hecho, se cansó de decirle, hasta que un día, de plano de tanto estar en conflicto, él le dijo a ella, que parecía que a Chiquis le molestaba su presencia, que si lo que quería era que se fuera de la casa, se lo dijera, pero él jamás se imaginó la respuesta de Chiquis. Ella le respondió, que estaría muy bien que eso hiciera, que se fuera unas semanas de la casa. Le dijo que la dejara sola, que se saliera a que le diera el sol tantito. Lorenzo nunca se imaginó que la Chiquis le iba a decir que su idea era perfecta, que él se fuera por un tiempo, y que ella perfectamente se las podría arreglar ella sola. Cuando le preguntaron a la fuente qué era lo que Chiquis decía de Lorenzo, esta mencionó, Chiquis sí ha llegado a decir que está harta de él, y ha mencionado que estaba acostumbrada a otro tipo de cosas. Y no es que esta mujer sea materialista, pero creo que los detalles enamoran a cualquier mujer. Te lo digo por su último novio Ángel, él la tenía muy mal acostumbrada, pero te lo digo de la mejor manera. Este señor la trataba como una reina. Ángel hacía todo lo posible para consentir a su mujer. A media hora de pedirlo, la señorita ya estaba comiendo su sushi favorito. Si ella le llegaba a decir al hombre que ella quería conocer Hawái, al día siguiente estaban allá. Después de contar esto, le preguntaron a la fuente si acaso creía que Chiquis estaba extrañando a su ex, a lo que mencionó. No, no digo que lo extraña a él, no creo que vaya por ahí. Pero lo que sí extraña es ese tipo de atenciones. Como te digo, Ángel se desvivía en atenciones por ella, por más mínimas que fueran. Siempre se la pasaban bien. Él siempre la sorprendía. Desde hace algunos meses, las cosas entre Chiquis y Lorenzo ya se estaban enfriando. Lorenzo tal vez no se daba cuenta, pero Chiquis sí. Yo desconozco las finanzas de Lorenzo. Yo no sé si sí tenga dinero o no, porque según esto, hace muchos años, él se ganó la lotería en Estados Unidos, pero al menos debería de ser más detallista y más complaciente con su mujer. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que en realidad este haya sido el motivo de la separación entre Lorenzo y Chiquis Rivera? ¿O crees que nos estén ocultando por ahí una que otra infidelidad? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a nuestra página en Facebook. Recuerda que lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.